¿Qué es la cobertura del terremoto de Haití? Bueno, el nivel de la campaña, que sorprende mucho por la bajeza también de los ataques entre unos y otros, y bueno, está siendo realmente muy interesante, a mí además me toca cubrir la parte republicana, cubrir el partido republicano, fui a la convención republicana, estoy siguiendo más la evolución de los republicanos y de Donald Trump, y bueno, pues ahora esperar cuando empiece ya los últimos preparativos, ahora digamos que los dos partidos establecen lo que llaman el cuartel general de campaña, seguramente será en Nueva York, creo que el de Trump es en Nueva York, el de Hillary Clinton va a ser en Brooklyn, está siendo realmente interesante desde el punto de vista periodístico, muy sorprendente, como digo también, por el nivel de los temas que se están tratando y cómo se están tratando, fue muy chocante porque claro, yo por un lado cubrí primero los efectos del huracán Matthew en la costa este de los Estados Unidos, había un despliegue de, imagínate, decenas, iba a decir decenas de miles, no sé si tantos, pero realmente sí que había miles de periodistas cubriendo todo esto en toda la costa este, ¿no? Primero Florida, después llegó a Georgia, después las Carolinas, y realmente los efectos, bueno, hubo muchos daños materiales, pero estábamos hablando de 12 víctimas mortales, o 15, no sé cuántas ha habido al final, pero realmente no fue, no podemos decir que haya sido un huracán devastador. Lo que yo veo es que cuando termina, digamos, mi cobertura en Estados Unidos, me dicen que vayamos a Haití, que no había medios, de hecho fuimos el único medio español, después llegó Antena 3, pero éramos el único medio junto con la agencia EFE, y sin embargo estamos hablando de un país en el que el huracán Matthew dejó más de mil muertos, decenas de miles de damnificados, un millón y medio de personas que necesitan asistencia humanitaria, entonces, fijaos la diferencia de trato informativo de uno u otro país. En otros lugares ni siquiera pueden hacerlo, por tanto, es fácil entender las dificultades para que la ayuda llegue a las zonas más golpeadas, zonas donde ya el 70% de la población era pobre y donde ahora casi el 80% de las viviendas han quedado completamente devastadas.